Estoy viendo en redes sociales un video que circula, un video en el que se escucha como una persona que se dedica a administrar una página de información, lo voy a dejar así, de nombre José Maldonado, tiene un altercado, un desaguisado con una diputada, Miriam Tinoco, se entiende que es por un convenio, por dinero, se entiende que esta persona, Maldonado, no está de acuerdo por alguna situación con la cuestión de los dineros. A partir de ahí se escucha una clara amenaza a la diputada, cosa reprobable en primer lugar, porque se trata de una dama, ante cualquier cosa uno debe de ser un caballero y uno no se debe jamás de poner a gritonearse con alguien así, mucho menos en público. Y en segundo lugar, porque pues no es la manera de arreglar los temas de los dineros, ya se le conoce a este personaje que gritonea y amenaza a la diputada, como Lord me vas a conocer. Vea. A ver, yo te lo puse en la mesa. A ver, tú no lo quisiste, tú dijiste a la diputada, no te mames. Con el otro medio fue igual. Me queda claro, entonces, ¿es tuyo el asunto? No es mío el asunto. Pues si tú lo estás viendo personal, a ver, yo, mamá, yo soy parte de una de mis filatrones, somos 40. Ve tú, abre la junta al tema. Si te lo vuelven a autorizar, sin problema, vive, no, tú no tienes que estar ayudando. No, a mí no me digas eso, yo nunca te he grabado, si me tienes con eso, no se siento. A mí no me digas eso, para empezar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no te estoy deletar y te estoy hablando bien. Yo te estoy, baja, no. Entonces no me digas, yo te estoy hablando bien, te estoy viendo bien. Yo vengo en la reunión respecto a mis espacios, ¿sí? A ti se te oferta que me quise un día que no me lo sabe. Ah, ok, ok. A mí no me gusta eso, me vas a conocer. Ahora sí, porque a mí no me digas que no se está ahí. A mí no me digas nada. A ti se te oferta que me quise un día que no me lo sabe. Ah, ok, ok. A mí no me gusta eso, me vas a conocer. Ahora sí, porque a mí no me digas que no se está ahí. A mí no me digas que no se está ahí. A mí no me digas nada.